Un sacristán Mi baracho Ya se muere de la risa Ya se muere de la risa Haciendo la recogida Acallado en la mitad Un sacristán Mi baracho Hacele un pase al guín Le dijo el cura Te manda y las porciones Con tu frescura Hacele un pase al guín Le dijo el cura Le dijo el cue y si Te armo la roca Basta la torta Luego Por fin la moja Hace otra recogida A sangre fría Un cristo No 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 Gracias por ver el video.